Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver cómo utilizar el MACD. El MACD es uno de los osciladores más recomendados al momento de operar el mercado Forex. Ya saben que nosotros operamos sin ningún tipo de oscilador, indicador, operamos el precio limpio, un gráfico limpio, solamente analizando el precio. Sin embargo, para los que les gusta ingresar indicadores y osciladores a sus pantallas, el MACD es uno de los más recomendados y es muy bueno a la hora de poder encontrar unas buenas entradas con este oscilador. ¿Cómo lo podemos ingresar en nuestro gráfico? Muy sencillo, vamos acá en nuestra plataforma de gráficos MetaTrader 4, vamos acá al botón de F+, en la parte de arriba. Vemos que lo tenemos preseleccionado ya en la parte superior, pero para los que no lo tengan, vamos acá a osciladores MACD o MACD. Le damos clic, nos aparece un pequeño recuadro, vemos un poco los parámetros del MACD. Consta de dos medidas móviles exponenciales rápidas, una de 12 periodos, otra de 26 periodos y una media móvil simple del MACD de 9 periodos. Vamos a dejarlo así tal cual, por default como viene. Le podemos cambiar un poco acá la configuración, los colores. A mí me gusta negro intenso, le cambiamos acá el grosor de la línea, si lo queremos más grueso, un poco más delgada. Aquí está igualmente la señal o el signal del MACD que va a ser la línea roja y los niveles también los pongo en color negro para que se pueda ver con este fondo de la pantalla blanco. Y el grosor también lo puedo modificar. Vamos a darle entonces clic en aceptar y ahí inmediatamente nos aparece el oscilador en la parte de abajo del gráfico. Recuerden que todos los que son indicadores aparecen junto con el precio y los que son osciladores aparecen en una ventana acá abajo en la parte inferior del gráfico. Como vemos acá está el MACD, vemos acá los parámetros 12, 26, 9 y el MACD consta de un histograma que es estas líneas negras y el signal que es la línea roja. Entonces, ¿cómo operamos el MACD de forma eficiente y de forma rentable? Simplemente lo vamos a hacer y solamente lo vamos a hacer a favor de una tendencia y cuando el precio o el instrumento financiero se encuentra en una tendencia. Es decir, acá tenemos el libra dólar, marco de tiempo diario, funciona para cualquier marco de tiempo. Y lo que vamos a hacer es simplemente, si sabemos que esto es marco de tiempo diario y es una tendencia claramente alcista, solamente vamos a operar a favor de la tendencia. Es decir, solamente vamos a comprar. ¿En dónde? En los puntos más bajos, en donde específicamente el MACD o el signal del MACD se salga por la parte de abajo del histograma. ¿Dónde lo podemos ver específicamente? Véanlo acá, se los voy a seleccionar un poco. En este color. Acá en la parte de abajo se sale el signal del MACD o del histograma del MACD. Se vuelve a salir acá y acá también. Es claro, esos tres puntos. Los puntos por encima los vamos a ignorar. Solamente vamos a buscar la parte donde se salga el signal del histograma del MACD por la parte de abajo, cuando estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué por la parte de abajo? Porque en esa parte de abajo nos está marcando los puntos más bajos o el punto donde está lo más bajo o el precio más barato posible para que la tendencia pueda continuar su fuerza alcista. Entonces lo que vamos a hacer es buscar específicamente dónde se sale el signal del histograma e inmediatamente apenas se salga. Lo que vamos a hacer es de esta manera. Perdón, se los vuelvo a dibujar con esta línea un poco. Donde se salga acá el signal del histograma. Vamos a buscar específicamente una vela de confirmación que calce inmediatamente o que calce muy parecido a esa parte o a ese punto donde se está saliendo el signal del histograma. Entonces acá vemos una vela de confirmación alcista y en ese punto podemos ingresar en una compra. Y efectivamente el precio rompe hacia arriba. Vamos al siguiente punto. Se sale el signal por debajo del MACD y apenas se salga vamos a encontrar o vamos a buscar una vela de confirmación. Recuerden que las velas de confirmación son velas envolventes donde específicamente cuadre con esa salida del signal del MACD. Entonces vemos acá una vela de confirmación alcista la tenemos aquí. Y en ese punto abrimos nuestra operación de compra y inmediatamente el precio rompe hacia arriba. Vamos a buscar este siguiente punto el signal se sale del histograma por la parte de abajo. Intentamos cuadrar que esa salida del signal del MACD por la parte de abajo con una vela de confirmación alcista. Podemos buscar acá tenemos un pequeño martillo inmediatamente ingresamos a la operación y el precio rompe hacia arriba. Entonces de esta manera es la forma más eficiente de operar el MACD. Ignorar siempre los puntos altos o las partes de arriba donde el signal se salga porque vamos solamente a buscar entradas a favor de la tendencia. Solamente en este caso especifico como la tendencia es alcista cuando el MACD o el signal del MACD se salga por la parte de abajo del histograma. Y una vela siempre de confirmación. Lo podemos buscar en cualquier marco de tiempo en cualquier otro instrumento financiero. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo busquemos el oro. Entonces si cogemos el oro vemos, bueno si lo vemos de esta manera un poco una tendencia alcista ligeramente. No es tan clara la tendencia un poco en rango pero podemos determinar un poco que está en fuerza alcista el mercado en general. Entonces pasa exactamente lo mismo, lo que vamos a hacer es buscar solamente entradas con el MACD cuando el signal se salga por la parte de abajo del histograma. ¿En qué puntos específicos? Nuevamente acá, nuevamente acá, nuevamente, bueno acá también se salió, otra entrada clara y otra entrada clara. Y hay velas de confirmación en esos puntos, efectivamente, vemos acá, perdón, vemos acá una vela de confirmación, acá nuevamente vela de confirmación, acá nuevamente otra vela de confirmación, acá una pequeña vela de confirmación con esa salida, bueno y se logró ganar acá un pedazo. Si hubieran entrado con ese tipo de estrategia, con ese tipo de entrada y acá nuevamente se vuelve a salir el MACD por la parte, o el signal del MACD por la parte de abajo del histograma, vela de confirmación y bueno, el mercado rompe hacia arriba. Entonces esta es la forma adecuada de operar el MACD, lo pueden hacer en cualquier marco de tiempo, puede funcionar para cualquier marco de tiempo. Si lo podemos ver, por ejemplo, el oro lo cambiamos a marco de tiempo de H1, vamos a incrementar un poco más este gráfico para que lo puedan ver más claro. Tratemos de buscar una tendencia clara, entonces digamos este pedazo, es una tendencia bajista. Entonces, ¿cuál es la idea? Todo lo contrario a la tendencia alcista, vamos a buscar entonces los puntos más altos donde el signal del MACD se salga por la parte de arriba. Vamos a verlo entonces específicamente de esta manera, ¿dónde lo podemos ver? En la parte de acá y en la parte de acá. Hay dos entradas claras, bueno hay un poco en la parte de acá más atrás, si lo puedan ver, tres entradas claras en ese pedazo del gráfico que tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Nuevamente buscar o tratar de alinear esa salida del signal del MACD con una vela de confirmación. ¿Dónde lo podemos ver específicamente? Se sale el signal del MACD o del histograma, vela de confirmación y el precio rebota hacia la baja. Se sale el signal del histograma del MACD por la parte de arriba, vela de confirmación y el precio cae con fuerza. Se sale el signal del histograma del MACD por la parte de arriba, vela de confirmación nuevamente y el precio cae con fuerza. Entonces, esta es la forma de manera muy sencilla para explicárselos muy claramente cómo operar efectivamente el MACD. Recuerden que todos los indicadores y osciladores van atrasados, es decir, hay indicadores, por ejemplo, el MACD te puede marcar una entrada claramente cuando se salió el signal del histograma. La marca acá, esta es una muy buena entrada, pero hay otras veces que la entrada ya te la marca muy en la parte de abajo para ser un poco más específico. Entonces, eso quiere decir que el oscilador va atrasado. ¿Por qué? Porque los osciladores y los indicadores, todos salen o todos se dibujan, es por promedios del precio. Entonces, siempre van a ir un poco atrasados. Hay indicadores y osciladores también que repintan. Repintan quiere decir que te marca la entrada, pero en la vela siguiente esa entrada ya no es clara. Entonces, eso quiere decir que los indicadores u osciladores repintan. Este MACD o estos indicadores y osciladores que tienen en su plataforma de gráficos, por lo general repintan y dan a veces señales de entradas falsas al mercado. Por lo tanto, si están buscando operar o si operan con indicadores y osciladores o si van a agregar este MACD, muy pronto sacaremos una estrategia adicional que es con un MACD que va sin atraso, que no repinta, que va con el precio. Es muy bueno para las personas que les guste operar con este tipo de indicadores y osciladores. Recuerden que nosotros les enseñamos netamente a operar el precio sin nada, sin ningún tipo de indicador y oscilador, analizando netamente el precio y cómo poderlo interpretar de manera correcta. Sin embargo, también tenemos estrategias adicionales. Una de ellas es esta, el MACD, que funciona de manera muy efectiva en tendencia. Recuerden, solamente ir a favor de una tendencia y buscar los puntos altos de la tendencia, si es una tendencia bajista, donde el signal se salga del histograma del MACD, con vela de confirmación, o una tendencia alcista, donde el signal se salga del histograma del MACD por la parte de abajo, siempre con vela de confirmación. Esto ha sido todo entonces por la lección del día, el video informativo de la semana. Recuerden seguirnos en nuestro grupo de community, Tag Trade Community en Telegram. Es totalmente gratuito para que se unan. Y esto ha sido todo entonces por esta semana. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.